Bueno, a mí me corresponde, buenas tardes, en este 2 de noviembre, darles la bienvenida a las queridas auditoras y auditores, a mi querido compañero de trabajo y de sentido común, Juan José, a Cristian, que nos pone la música, y a esta maravillosa mujer argentina, María Marta Serralima, que hace 4 años falleció un día como hoy. Así que ahora le cedo la palabra a Juan José, que él fue el que trajo este día, porque yo pensaba hacerle un breve homenaje y me sentió pésame la familia de Gladys del Río, que falleció este fin de semana. Sí, no, María Marta Serralima, una mujer, mire, grabó como 50 discos, murió de cáncer de páncreas, doctora. Usted tenía ahí... Como buena obesa, mórbida, igual que Pavarotti. Pavarotti creía que tenía una... Se estudió en Nueva York un dolor en la espalda porque el páncreas duele atrás, donde la espalda empieza a cambiar de nombre, inmediatamente cerca de la raya. El sacro. Entonces Pavarotti consultó médicos en Nueva York, le dijeron que a lo mejor tenía una disfunción de la columna y empezó a agravarse y resultó ser un cáncer de páncreas. Uno del factor de riesgo del cáncer de páncreas es la obesidad mórbida. Y ella tenía una obesidad mórbida y Pavarotti también. Creo que se comía como tres kilos de tallarina en cada concierto. Eso, un poco para enseñar a cuidarse y correlacionar a la gente que le tiene miedo al cáncer. Hay que cuidarse más y no acumular grasa en el cuerpo, ni sobrecargar al páncreas con los azúcares porque el páncreas fabrica la insulina. Los dos gordos muy encantadores, Pavarotti y la señora María Marta Serralima. Pavarotti es un vividor, además, que murió, además, muy arrepentido de haberse separado de su mujer con la que tuvo tres hijas, a cambio de un amor más joven, una mujer muy buena moza que era parte de su círculo cercano, por la cual se separó su señora. Y murió en ese arrepentimiento, al final. En el interregno de la añoranza, que todo tiempo pasado fue mejor. Tal cual fue. Algunas veces, no siempre. Oiga, doña Gladys del Río, yo me sumo a su saludo a la familia, a la hija única que tuvo con Jorge Pedrero. ¿Usted la conoce? ¿Sí, parece? No, no, no. Yo la vi en el Hombre de la Mancha y en el... ¿El Violinista del Tejado? El Violinista del Tejado. Yo le contaba a la doctora que de Cabro, mientras ella ya iniciaba sus estudios de medicina, qué sé yo, aquí en los colegios en Santiago era habitual que nos llevaran, nos agarraran a los cursos, doctor, y nos llevaran a ver obras de teatro. Sí, que hace falta ahora que los chicos tengan más información en esa espera. Sí, y pude ver el Hombre de la Mancha con... ¿Cómo se llamaba ese cantante? Un argentino. Un anglois, afrancesadísimo. Un anglois, claro. La Patricia Maldonado que actuó en el Hombre de la Mancha. Ah, claro. El papel de la Dulcinera del Tobosco. De la doña Dulcinera. Sí. ¿Era ella...? De repente, se casaba con otras personas. Claro. Pero hubo una temporada en que cantó la Patricia Maldonado, a la que le mando también. Claro. Quien pasa escasez. Así que a la Patricia le mando muchos cariños, gusto de recordarla en este día. Y la señora Graves del Río, que yo de cabro no la conocía tanto, pues ya estaba el éxito del Happen, ¿no es cierto? Pero yo no sabía que ella cantaba. Claro, claro. Y cantaba precioso. Muy bonito. Y ella era la... En el Bionerista del Tejado fue otra de las obras que nos llevaron a ver. Y ella cantaba y era la madre, que era esta familia que vivía en Anatepka, que era... Judíos eskenazis. Judíos eskenazis en la Rusia. En la Rusia blanca. En la Rusia blanca obligados a migrar y qué sé yo y todas las perugias. Que sería de Rusia sin los judíos en música y en literatura. Así que un recuerdo para ella por esa impresión de cabro y todo lo que nos hizo reír y sonreír en el Happen y Conjá. Y tuvo la mala suerte de tener esta compañera, esta bajita, que la llevó al cirujano plástico y le destrozó la cara. ¿Quién? La Maitén, no. La otra, la rubia. Ah, la Marilu Cueva. Ella pololeaba con un cirujano plástico y parece que se ensayó con la cara de la señora Gladys, que en paz es cárcel. Y Gladys murió de una encefalitis por Herpex Zoster, que es muy degenerativa, muy dañina, es una forma de demencia. Que en un tiempo se hablaba del Jakob Cruyffel, la demencia Jakob Cruyffel o Cruyffel-Jakob. Encefalopatía provocada. Aquí en Chile hubo un estudio, se lo hizo el doctor Galvez con un norteamericano. Doctor Galvez también un gran neurólogo en neurocirugía. Yo fui discípula de él. Ellos estudiaron la relación porque había unos focos en Chile de encefalopatía, Jakob Cruyffel, donde se tomaba ñachi de oveja. La sangre con aliño cruda y tenía el virus de la encefalopatía lenta. Y yo me acordaba que en el sur, cuando íbamos al campo donde nació mi mamá en Ralum, habían unas ovejas que empezaban a cabecear y caían muertas. Y yo se lo comenté al doctor Galvez, que yo tenía como siete años cuando dio a Ralum, y me llamaba la atención primero los corderos, que eran mis parientes, y que por qué cabeceaban y se caían muertos. Me dijo, probablemente tenían el virus ya, una encefalitis por este virus. Qué mal, qué desgracia. Bueno. Oye, doctora, hoy día estamos, hay que avisarle a nuestros auditores porque siempre se comunican con nosotros, nosotros interactuamos con ellos y qué sé yo, nos dicen cosas. Ya saben que los martes nos tienen aquí, nos traen a la capital del reino. A vernos cara a cara. Exactamente, venimos a rendirle nuestro apoyo y nuestro respeto al reino del conquistador. Sí, lo digo porque hasta ahora se está desarrollando un debate entre los candidatos presidenciales. A propósito del tema Pymes, focalizado en el tema Pymes en particular, tras haber sido publicado, que yo creo el tema del día y de las próximas horas y de algunos días más, el programa de gobierno de Gabriel Boric, tan tan esperado, ¿no es cierto?, en una serie de áreas, intervenido como se esperaba por el Partido Comunista y cómo agregarle contenido. Visado, visado. Claro, cómo agregarle contenido desde el PC para que esta cosa para ellos también funcione, porque son socios de coalición detrás de su candidatura, hay que acordarse que hicieron una primaria, la ganó sorpresivamente Boric, dejando en segundo lugar ahí alguna distancia, apreciable distancia, a Daniel Jaude, que se suponía iba a ser el ganador, pero que se ha comportado como un visador, tal cual dice usted, como un vigía, como un vigilante, ¿no es cierto?, ahí. Boric ganó con los votos a la derecha, fue gente que se alineó para que Jaude se fuera al tacho. Y a mí, a propósito de las Pymes y el tema de contingencia, me llamaron la atención algunas cosas que pude ver ahí en el programa de Boric, que son, yo creo que de obvia mención, o no es necesaria mención, pero podemos hablar también de las pensiones, del tema ISAPRES, del tema seguro médico, salud pública. Todo nacionalizado y la plata cae un maná del cielo. Exactamente. Que nunca cae, porque no cae lluvia y menos va a caer maná. Tira su manito. Y le viene cayendo una ruma de billetas, así como los narcos que encuentran billetas dentro de la cama. Me impresiona todo eso. ¿Cómo es capaz de proponer semejante desvarío, ah? Por Dios. Porque hay algo que hemos aprendido en la sociedad capitalista, que el que no tiene, no come. La riqueza hay que crearla, generarla. Y no pregúntenla al líder de Uruguay. Bueno, una es la negociación por área, doctora. Todo, no sé, suponga usted el comercio, todo negocia colectivamente con sus trabajadores de la misma manera y con los mismos resultados. Entonces, por ejemplo, no sé, Falabella negocia con el señor de la esquina que vende sopa y pillas. Todos son comercios, ¿no es cierto? El señor del negocio de la esquina vende sopa y pillas, palta, yogures y qué sé yo, y gana cuatro pesos mensuales. Y Falabella negocia porque es rama de comercio con él. Entonces se llega al acuerdo de que, no sé, el aguinaldo de fin de año para los trabajadores es un sueldo mensual. Claro. Entonces, claro, Falabella lo paga, lo puede pagar probablemente, o tiene espaldas para poder hacerlo financieramente, no sé, en fin. Pero el caballero de la pyme en la esquina no pongo. ¿Cierto? ¿Habrá que darle una pensión asistencial al paquete sobrevida? Salario mínimo, 500 lo quita. Está bien, me parece estupendo, pero significa subirlo de un paraguaso en 48%. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Los efectos que hace la marihuana. Qué locura. Y la mezcla con el alcohol, pues este gallo ya no abre los párpados ya, pues. Del peso que le provoca la... 540.000 proponía Jaubert. Y estos pases es parte de eso. Me parece igual complicado. Lo mismo que las 40 horas, famosa. Claro. Yo le voy a rezar a la virgencita a las 40 horas del IMAX y que no salga Boric. Porque hasta ahora los trabajadores trabajan 45 horas semanales. Lo bajan a 40. ¿Qué pasa con eso? Puede ser un estímulo a la productividad. Usted, empresa, tiene que producir, para no tener que pagar más a los trabajadores, tiene que producir lo mismo que producían en 45 horas semanales en 40. Produzca mejor, entonces, sea más eficiente. Ok, puede ser eso. Pero esa no es la intención, naturalmente. Pero puede ser una invitación a aquello. Pero resulta que hay pegas que son presenciales necesariamente. El guardia, ponga suerte. El médico. No, ¿sabe qué? El doctor se fue porque no... 40 horas y... Tiene que estar las 45, ¿no es cierto? Teníamos 44 horas. Nosotros, los que teníamos la máxima, 8 horas diarias. Claro. De 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, prácticamente a las 5. Claro. Entonces, uno dice, claro, ya, pero que trabajen las 45 horas más y el resto sobre tiempo. Hora hecha. Eso tiene un recargo de 50%, ¿no es cierto? Entonces, mire, todo eso sumado, doctora, da un sobrecosto laboral más o menos, lo estimaba alguien de 18, 19%. Esto, sin contar la reforma tributaria, 8 puntos del PIB. 8. Bachelet quiso hacer una grande de 8 mil y tantos millones de dólares, de 22 mil y fracción millones de dólares, con 3% del PIB, pero Bachelet. Regaudó ni la mitad de eso y se fue a la inversión a pique durante 4 años seguidos, cayendo, año por año, en 4, en 5, hacia hasta 6%. Entonces, cuando la historia está tan cerca, uno dice... El trauma está tan reciente, ¿no? Chuta, hay que mirarla, po. No, no es que haya pasado el siglo pasado. El siglo pasado, a lo mejor usted recordará el infantilismo revolucionario que ya ha recordado a Lenin, que es querer todo al mismo tiempo, el avanzar sin tranzar de la unidad popular después. Ni perdón ni olvido. Como expresión de infantilismo. La frase más psicopática que he escuchado, mire. Entonces, todas estas cuestiones, mire, esto sin hablar de pensiones, por supuesto, de las ISAPRE y de... Claro, todo... Y de las inversiones, por supuesto. A rinconar y todo, como están en el discurso este tarao. Y sin hablar, además, de esta otra cuestión, pues, de este sinceramiento que tuvo este chico de Polo, el secretario general de Revolución Democrática, del Frente Amplio, cercano, amigo, muy cercano. No será pariente de la loca esa que tiene el programa en el Canal 13, la doctora Polo, ¿no? De Polo es este. No, de Polo. De Polo, todos juntos ahí en apellido. Que dice que este sinceramiento dice, sí, efectivamente le vamos a inyectar o le vamos a meter a inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones profundas. Infantilismo revolucionario. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Los huevos de él los rompería yo, pues. No los que están en mi frigider, por cierto. Todos juntos, para qué. Esto es una manga de delirante, narco delirante. Ya, ya, ya. Me lleva a Gramsci, doctora. Pero Gramsci era... Madre mía. ...la primera parte del siglo XX. Fue un partido comunista italiano. Tiene que morir todo lo viejo para que nazca lo nuevo. Y lo que... Y estamos en un interregno. Con la aceleración creativa los italianos. No termina. Está en la genética. Claro, lo que tiene que morir no termina de hacerlo y lo que tiene que nacer no termina de nacer. Ah, y estamos ahí, qué sé yo. Entonces, claro, este gallo está en una destrucción acelerada de todo lo que hay para generar a lo mejor algo nuevo. Bueno, pero este señor, sincero, le vamos a meter a inestabilidad. Inaceptable, doctora. O sea, ya le... Y después sale Boric desesperado. No, no, no. Mi gobierno es el único que garantiza estabilidad. Oiga, la inestabilidad estamos... Vaya al diccionario Petit Larousse. Aprender significadas palabras par de idiota. Todavía no es presidente. Ya estamos en una inestabilidad absoluta. Con incertidumbre. Con mucha incertidumbre. Las empresas se pueden acostumbrar al riesgo y lo pueden medir y obrarán aquello. Pero en la incertidumbre no. No, porque ahí se paraliza todo. Cuando usted saca riesgo, tiene riesgo. Dice, mira, ¿sabes qué? Tengo este riesgo. ¿Lo asumo o no lo asumo? Esta es la rentabilidad que voy a tener. A lo mejor me voy a la punta al cero, pero no creo por tal o cual factor. Ya. Pero cuando hay incertidumbre... No hay ninguna de esas... Esos análisis no caben. No hay ninguna estimación posible. No. Entonces, bueno, eso es una parte de la crítica que uno... Así que yo a la virgencita a las 40 horas de Limache la voy a ir a ver. A rezarle para que esté tarde. ¿Hay una virgen de las 40 horas? Sí, que se venera en la iglesia de Limache. No sabía que iba a ser. Entre paréntesis, un tirón de orejas, la gente del Hospital San Pablo, que tiene el nombre de un santo de la iglesia católica, donde una señora de 59 años, que me temo que era hipertensa, que tenía sobrepeso, cayó muerta. No la dejaron ni siquiera seis horas en observación. Una persona con ese perfil, hay que dejarla en una camillita, con un monitoreo de presión arterial, ponerle un suerito, hacerle un electrocardiograma de urgencia, y como si todo sale bien, entonces a las seis horas la mando para la casa, con advertencias. Pero llegaron, examinaron, como dicen ahora, la revisaron como un auto, porque parece que eso fue lo que hicieron, le levantaron el capó y se lo cerraron, y ella cayó muerta. No puede ser, ya está bueno, todos estos chantas que estudiaron con monos de plástico en la Universidad de Pinochet. Porque cuando uno hace anatomía patológica con un cadáver, perdonen, venimos saliendo a las fiestas, las celebraciones de muertos y demás, cuando uno hace una autopsia, un cadáver es un acto místico. Porque usted ahí, Juan José, conoce las características de los tejidos. Resulta que el mono que tienen en las universidades, es que el mono tiene el hígado amarillo. Como al tonto que habrá leído que se produce la bilis, que es amarillo. Ah, lo hago amarillo, dijo el creativo del mono. Y el hígado es color hígado. Los que han comido panita de pollo, ¿no es cierto? Es color café tirado para fucsia, morado. Amarillo, vean los monos parados. Amarillo es el hígado. Entonces un chiquillo que estudió eso encuentra un hígado morado como es. Y lo saca porque se está muriendo. El paciente se está muriendo. Solicita un trasplante porque el paciente no tiene el hígado amarillo. Lo tiene muy oscuro. A ver, María, no, yo me estoy riendo, pero es un drama. La medicina, la gran crisis de la salud pública chilena, no tiene nada que ir con los edificios, los amiguitos de las constructoras que se decaran en quiebra. No, es la calidad humana y reformativa de los funcionarios de los hospitales lo que hace crisis. Y cómo ha mirado el tema de las ISAPRE y de las justificaciones de salud, que es otra proposición de Boric. que tiene que ver con que usted, su cotización completa, va a ser una suerte de fondo común para salud pública FONASA. Y si usted quiere atenderse en la salud privada, bueno, pues vaya y contrate un plan paralelo, pero su cotización obligatoria va a ese fondo. ¿Vale? Es decir, usted, si paga 100 loquitas en la ISAPRE, todas van para el Fondo Nacional de Salud o NASA. Y si usted quiere cotizar en el sistema privado por su cuenta, 100 loquitas más, usted verá dónde las mete, porque ya no ocurre estos seguros complementarios. porque eso supone que usted tiene un plan de ISAPRE y lo complementario es el seguro, ¿no es cierto? Salva a mucha gente. Por supuesto. A mí me salvó no pagar tan cara mi cadera. Bueno, ahora es de cero. Ahora es de cero, si usted quiere, o 150 loquitas para acá, 150 para allá. Estoy caminando desde aquí a donde la Virgen de las Cuarenta. Cada rato me comprometo más con la Virgen de las Cuarenta. No, en serio. Yo invito a los católicos que empecemos a hacer manda para que el narco candidato a los párpados caídos se vaya a la punta del cerro con su programita y la manga delirante que lo acompaña. Compañero usado burguésmente, ¿no? Compañero. Pero ¿cómo nos levantó? No, no para el discurso de los que levantan el brazo. Ah, gran pérdida para la sociedad chilena la Ale Valle se iría si gana acá. Así que ándate, anda consiguiendo tú una pega en el extranjero porque parece que te has aquí a la cola. La periodista esa de que ha hecho parándola ella, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿nos vamos a corte? Sí, ya un cristiano. Vamos y regresamos. Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver en el extranjero. Música 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 Gracias por ver el video 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 Y dijo Bueno Y probablemente Me desperté muy temprano No me acuerdo el nombre No se enojen conmigo Porque la ansiedad Era más importante ver la película Que el título Que es la historia de un De un ciudadano italiano Emigrado en Alemania Que termina matando a un ex agente Un ex soldado de la SS Un teniente de la SS Que mató a su papá En un pequeño poblado Colini es el apellido de ellos Los italianos Y en un poblado cercano a Pisa Eso lo vio en Netflix En Netflix esta mañana Entre las seis y media Interesante Buenísima Y es una confluencia de inmigrantes Porque el abogado Es Kaspar Linen Porque su mamá era turca preciosa Que se casó con un alemán Y tuvo este niño abogado Kaspar Linen Que era turco claramente Facha turca Ceja gruesa Bajito Muy estudioso Muy inteligente Muy irónico Me recordó al premio Nobel De literatura Que nunca me acuerdo su nombre Que era turco Que dijo que si su padre No hubiera migrado a Alemania Jamás habría terminado Siendo premio Nobel de literatura Tan bonito El discurso que hizo Para agradecer Su formación en Alemania Bueno Y Colini Que era el personaje Que La tercera raza Que entra en la película La recomiendo Buenísima Y ahí se ve Como En la época de Adenauer Se hicieron los lesos Con algunas leyes Y perdonaron Asesinos Del exterminio Judío Y de las matanzas De gitanos Y todos los atropellos Que cometió Alemania En la Segunda Guerra Mundial Adenauer Que es el que hereda El desastre alemán Exactamente Y que levanta a Alemania Y levanta a Alemania Los héroes O sea Los políticos de Europa Son más de dulce Que a la grasa No como los de aquí Que son puras grasas Ni siquiera a grasa No, el pueblo alemán Se lo voy a mandar Doctora Por WhatsApp Vi un Para que usted Estaba viendo Un documental Muy interesante De lo que fue El post Segunda Guerra Mundial De los alemanes Que nacieron Siendo de origen alemán En otros países Que fueron Conquistados Reconquistados Fueron Conquistados Por Hitler Pero reconquistados Por los aliados O los rusos Los soviéticos República Checa Bolonia En fin Todos esos países Y lo que les tocó Pasar a los alemanes La venganza De esos pueblos Sobre los alemanes Fue inmisericordia Pero acá no fue así Pero sí Mi mamá me contó Que cuando Cuando ella bajaba De sus compras En Hielmo Las señoras alemanas Descendientes De los inmigrantes Que trajo Vicente Pérez Ruzal En el sur Le decían Espérense nomás Cuando gane Hitler Unas viejas Alemanas No viejas Unas señoras dueñas De casa Y mi mamá Decía Era súper potente Andaban como Andaban como Arrastrando el poncho Ahí cuando andábamos Comprando papas Que se ganaba Hitler Espérense nomás Chile era neutral Neutral Había una colonia Alemana muy importante En Chile Para la segunda Y una colonia Británica También muy importante Y ahí se provocaron Algunas tensiones Pero nosotros Déjenme contarles La generalidad En la que me hizo Corden En el gobierno De Juan Antonio Ríos Morales Por presión de Estados Unidos Yo nací en ese gobierno Por 43 años Claro Él murió en el 46 Siendo presidente Don Juan Antonio Ríos Casado con la señora Marta Ide Creo que se llamaba Que lo sobrevivió Muchos años Es apellido alemán Claro Porque en el sur Había muchos Bueno este señor Era relativamente Anticomunista Pese a que El frente popular Que los llevó al poder A los radicales Era aliado con los comunistas De tal suerte Así que tuvieron que Quebrarse después Con González Videle Se quebraron después El rally Maldita Y todo aquello Pero Don Juan Antonio Ríos Morales A instancias De La presión norteamericana Pocos días Antes de O pocos meses O semanas Antes de terminar La segunda guerra mundial Le declara la guerra Doctora Al imperio japonés Ya Tenía metastas En el cerebro ¿No? El presidente O de chilito Ya decía Artero Oiga no Pero hubo tensión En el emperador Japonés Le había regalado A Chile Un jardín De los japoneses El que está ahí Claro Pero que en esa época Lo dejaron secar Doctora No lo regaron más Le declararon la guerra Le declararon la guerra A las mangueras también Se expropia a la embajada En fin ¿No? Si fuimos Fuimos Lo que sí Japón Está destruido Entonces bueno Claro Y bueno Son muy chilenos A pegar al que está caído Pero miren No sabían la cita histórica ¿Por qué me pegan Al que está caído? Ahí estamos Miren que chilenito Muy bien Muy bien Lo voy a buscar el día Gracias a la historia Se conoce a los pueblos Lo voy a buscar El día exacto Porque el 6 de agosto Y el 9 de agosto Son fechas dramáticas Del año 45 Cuando ya Japón Bombardeado Hasta la saciedad Derrotado Pero con infantería Suficiente todavía Para resistir Es doblegado Por los dos envíos Hiroshima Y luego Nagasaki Con esta Little boy Fat man Las dos nombres De las bombas atómicas Pero ya a esa altura Cuando Chile Ya está listo Para la foto Los japoneses Entonces no No tiene mayor Medito Hay victorias A los pirros Hay declaraciones A la guerra A los caballeros Chilenos Así que Nada Oiga Ya ¿Qué tema nos quedará En la agenda? Estaba viendo ¿Qué terminó? Ah Bueno No No lo he comentado Pero tuvimos Una buena noticia Hoy día En materia de crecimiento De la economía En el mes de septiembre Creció un 15,6% Ya Las estimaciones Doctora Eran de un 12 Un 13 Lo más optimista Esta es 15,6 Estupendo Lo que me preocupa a mí Es que Bueno Vamos a crecer El año 2021 Dos dígitos Todo esto es la fiesta De lo que ya se sabe ¿No? El consumo sobre todo Lo que más crecieron Fueron los servicios Que estaban muy resacados Póngase usted Entre ellos el turismo ¿No? Esto es septiembre El año pasado Versus este septiembre Y claro La situación es muy diferente Lo que me preocupa a mí Es que la cosa Empleo Doctora Sigue creciendo Mejorando Enmendándose Pero Se ha ralentizado La creación De empleo En el parasitismo De los bonos Pareciera Ah bueno Ahí hay un tema Ah que no Sí pues mucha gente La propensión Pero la propensión A la evasión Aquí en Chile Doscientos doce mil personas A propósito Las cuarenta horas Y la virgen De las cuarenta horas Doscientos doce mil personas Dicen que Si no tuvieran IFE Estarían buscando empleo Vale decir No lo buscan Porque tienen IFE Y En la construcción En la helicultura En la Agro No en la industria Metal mecánica En turismo Están necesitando personas No Ellos no Y muy querida Respetada Doctora Estuve este fin de semana Un poquito Porque se fueron a la playa Con mis nietos Fui a Limache Y de repente veo Estaba sentada al lado mío La Renatita Y la veo moviendo La pierna derecha Y le dije Renatita Tienes El síndrome De tu abuelita De tu abuelito Materno El pie inquieto Restless Síndrome El mover la pierna Así Porque está aburrida ¿Qué te pasa? Está en la esfera De la personalidad Un poco obsesiva Tengo que estar haciendo cosas Para no mover la pata Para no mover la pata Es como Como estoy moviendo Algo estoy haciendo Energía que se canaliza Para ahí Exactamente Algo tengo que hacer Se llama el síndrome Del pie inquieto Ya pues Nos despedimos Hasta mañana Si Dios quiere Gracias Cristian Gracias querido Y al señor Huerta Que después me los va a prestar Usted para leer Sí Le he ponido uno al tiro Usted me dice Nimic Que después me lo haqué Pero me lo lo haqué Si Dios quiere